¡Con la gozada! Yo pego una pelota en cualquier place Con mi gorra por delante y por atrás Yo doy doble, yo doy triple y doy gorro Porque soy un pelotero de verdad Ropa arriba y con ropa abajo Ropa arriba y con ropa abajo 14 00 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 No te lo puedes perder el gran estreno del remix a las 9 de la noche. Oye, y hoy en el marco musical hemos tenido a Freddy Kenton con nosotros, que estuvo en Chicago, también para Nueva York y ahora llegó a Puerto Rico. Cuéntame de esa agenda. Llegué a Puerto Rico con mucho cariño. Puerto Rico es mi casa y me da mucha alegría estar con ustedes. De veras, que siento una alegría por dentro inmensa. Estuve despidiendo el año en Palmas del Mar y desde ahí fui a Chicago, mi gente de Chicago, un saludo a todos ellos. Y en Nueva York, y ahora estoy aquí. ¿Va a estar todo el año con nosotros en Puerto Rico? Sí, así que para contrataciones, producciones desde el Entertainment, 939-839-4848, y también puede llamar, porque tú me pregúntate por alguien. A Freddy, por tu hijo, que también es... O Freddy K, la dinastía, Facebook, Twitter, así que la dinastía, Freddy Kenton le manda saludos a todos sus fans. Excelente, así que número de contrataciones en pantalla, vamos a una pausa, pero regresamos con más del número uno. Pégate al mes. ¡Qué lujo, Freddy! ¡Vamos, Freddy! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo, Freddy! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Gracias! ¡Gracias!